Doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Un gusto. Doctor Marcos Molina, en esta mañana, gracias por darnos su tiempo para poder conversar con usted y pues empezar de una vez con una consulta básica e importante. ¿Cómo lo agarró, doctor, el tema de la muerte cruzada? Obviamente ya hoy ustedes exasambleístas. ¿Cómo lo agarró? Me agarró despertándome en la mañana, 5 de la mañana, asustado. Me pegaron una llamada y me dicen muerte cruzada. ¿Qué? Muerte cruzada. Ya en el día anterior ya sabíamos que se venía esta situación. Bueno, con la tranquilidad que me caracteriza como médico, como hombre de trabajo que soy, sabía que esto se venía, que era una salida constitucional del presidente, muy constitucional del presidente, quizás tomada a destiempo o lo que tú quieras, pero en todo caso ha sido una salida constitucional, porque no es que tampoco la asamblea... Tenemos un pequeño problema de conectividad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tú? la sociedad ecuatoriana y así es como lo entendí yo siempre cuando llegué a la asamblea nacional yo vengo de colegios nacionales yo vengo de colegios fiscales yo vengo de un ambiente realmente en la cual me formé en el estado por lo tanto conozco y siento lo que es el estado y como médico ni se diga he trabajado en los hospitales públicos en los hospitales donde se ve la pobreza por lo tanto conozco esta situación no me tomo de sorpresa Doctor, estamos en vivo y en directo y es importante tomar en cuenta por ejemplo lo que usted mencionaba en torno a la posibilidad del juicio político con esta apertura que da el presidente de la república ¿cree usted que ahora el presidente podrá ejercer algo de lo que pueda crear de lo que no se pudo antes o sea en estos periodos de decreto de ley? en seis meses va a serle difícil todo depende de la habilidad y la gestión del señor presidente que creo que la tiene quizás la gente que lo apoya no la tiene quizás la gente que está detrás de él y los colaboradores no la tienen porque si hubieran tenido capacidad no hubiera pasado esto el señor presidente no contó con ministros de gobierno su primer ministro lamentablemente falleció y su segundo ministro lamentablemente ni siquiera pudo arreglar el problema de los indígenas claro ahora el señor Cucalón el abogado Cucalón vino a darle ya la estocada final a esta situación y la ha llevado a donde la ha llevado pero el señor presidente y debo decírselo con el cariño que yo le tengo porque lo conozco al presidente desde los 15 años de edad hemos incluso hasta cantado juntos alguna vez pero en todo caso debo decirte Nelson que no ha tenido esa relación que siempre debió haber gente que puede haber trabajado con la asamblea nacional ya para eso hay asesores que van a y conversan ¿sabes cuántas veces habló el señor presidente o algún asesor conmigo en la comisión de salud? ¿Cuándo? ¡Nunca! ¡Nunca Nelson! Por eso es que se hicieron las cosas como son por eso yo hice el informe de todos los hospitales de todos los hospitales de la deficiencia de los hospitales que fue aprobado con 103 votos por la asamblea nacional aquí está mi informe mi informe no se puede mentirle a nadie podría haber otras cosas pero cuando el hombre va a la botica al hospital y no encuentra una tableta cuando una mujer no puede parir porque no hay cama cuando una cirugía no se puede llegar y se muere en las puertas de un hospital eso significa que no hubo atención médica y eso fue lo que sucedió no hubo alguien que realmente se acerque y haga nexo puente con la asamblea nacional claro pero de una u otra manera eso también recae en la capacidad del presidente de la república es decir del liderazgo del presidente de la república en no poder controlar ese tipo de cosas por las oportunidades que tuvo y que lamentablemente como usted lo dijo doctor esto ha sido un cúmulo de cosas que desembocó en esta situación en el juicio político no podría ser de otra forma yo no acepto la forma tan procás tan tan ruin en la que se se insultó al presidente de la asamblea nacional yo creo que se le pasó la mano a la señora esta acusadora a la señora veloz ya se le pasó la mano a un presidente de la república no se lo puede tratar ni a ninguna persona de esa forma como una forma tan soex tan poco tan poco profesional como un asambleísta ya como lo trató yo estuve presente y realmente realmente le doy en cierta forma hasta razón al señor presidente de haber formado de haberse de haber mandado una muerte cruzada ante los insultos la calumnia y más que nada el maltrato estuvo como presidente de la república en la asamblea nacional claro pero de una u otra manera era la reacción de este grupo de gente que usted mismo lo decía doctor de las personas que por ejemplo buscan medicina no hay de la desatención de todo eso era también un poco la reacción es decir si no son representantes de ese sector entonces que son y así como por ejemplo se puede pensar que le faltó el respeto veloz a Lazo Lazo también le faltó el respeto al pueblo pues doctor o no sí yo creo que no le faltó el respeto yo creo que fue una falta de quizás de criterio falta de política falta de de haber estructurado un grupo humano de gente que lo apoye quizás hasta de boicote decía yo alguna vez en la medicina que pasa en la salud que habiendo plata habiendo todo no le llega lo suficiente al pueblo para tratar sus males algo está pasando algo está fallando alguien está impidiendo que se hagan las cosas bueno eso pasó y el señor presidente no pudo hacer las cosas todos tú sabes que tú puedes estar en tu set Armando y tú ya vas listo porque sabes que el hombre de las luces te las puso bien que la cámara está bien que tu escenario está bien que todo está bien porque tú tienes tu grupo que trabaja contigo pero eso no pasó contra el señor presidente para mí le fallaron los asistentes le fallaron la gente que trabajó o que no no trabajó en acercarse a la asamblea nacional la asamblea nacional es un grupo de seres humanos verdad con diferentes cosmovisión por ejemplo el pachacute el pachacute tiene una cosmovisión distinta al resto de individuos y políticos que estamos ahí no podemos estar que te digo cada uno venimos de diferentes grupos sociales grupos económicos grupos políticos etcétera por lo tanto faltó un trabajador en ese aspecto oye doctor y usted como pana porque dice que lo conoce hace 15 años no pudo llamarlo no pudo decirle no pudo decirle oye Guillermo ponte pila hermano digo digo no se le pregunten la verdad yo mantenía un chat con el presidente mantenía un chat así el presidente yo le digo le decía presidente y amigo haga esto por favor le dije vea si usted quiere ir a la asamblea suba el suba el el salario de los trabajadores y baje el IVA que hubiera sido una cosa interesantísima claro que lo haga ya y me ponía gracias Marcos gracias Marcos pero no le paro ya pero no le paro presidente ayúdame ayúdame con la ley con la ley de diabetes que tu tu asambleísta la que está en mi comisión me la está quitando me la está prohibiendo me levantó Nelson Nelson esta señora que estaba en mi comisión la vicepresidenta me levantó a cuatro asambleístas y me dejó sin la ley de la diabetes que era segunda causa de muerte en el país te puedes imaginar y le dije por favor quítala de encima alíneala para que a favor de la diabetes y lamentablemente no tuve la respuesta entonces le dije bueno esto es una posición de ella es tuya o es el gobierno ya no recibía contestación de eso Nelson la ley de la diabetes probablemente la quiera el señor ministro de salud actualmente y tenlo por seguro y te ruego que algún momento en que la señor ministro diga es mi ley es la que yo acabo de sacar porque a mí no es verdad es mía ok pero vea doctor y vea su malestar su indignación y es normal pues si a usted que es el pana si usted como usted cantó yo soy un hombre efusivo no no está bien recuerda que tengo el alma el arte ya oiga entonces a mí yo me enciendo así suavecito pero no es por por nada no está bien no se preocupe pero está bien porque imagínese si usted que el pana no le escribía y le decía Guillermo pilas que quiero esta ley no le para bola imagínese a nosotros pues estamos jodidos oye hicimos una ley en conjunto y me regaló la pluma con la que firmamos ya me regaló la pluma que era la ley de carrera sanitaria ah si recuerdo si recuerdo 30 años los médicos del país hicieron y ya la tienen gracias a mi gestión como presidente de la comisión y él entendió y sabes cuál íbamos a firmar bueno en conjunto los dos la ley de sanidad de salud mental eso es buenísimo maravillosa ley el mundo entero está atrás de la ley de salud mental dos leyes que creo que el mundo o por lo menos los ecuatorianos en algún momento recordarán a Marcos Molina en algún momento no lo de la salud mental es un tema recurrente en estas épocas yo veo mucho joven mucho joven me parece increíble 14 15 años con problemas de depresión es impresionante y es un tema que debería atacarse pero ya suicidio 5.300 suicidios desde el 2014 a la fecha 5.500 de 300 suicidios se imagina usted gente de 17 años a 35 años que están suicidándose porque no encuentran un horizonte una esperanza un trabajo un lugar donde ir a estudiar ya no lo encuentran doctor ¿qué piensa o qué aspira usted de estos meses que se vienen? ¿qué es lo que usted aspiraría? ¿va a repetir por si acaso doctor va a buscar la forma de regresar a la asamblea o no? no no voy a buscar la forma es muy corto el tiempo yo creo que es una locura mente de este momento yo creo que hay que reflexionar mucho hay que buscar hacia donde sople el viento para levantar las velas dice alguien digo el pescador y entonces hay que esperar un poco yo estaré siempre dispuesto a ayudar al país en lo que a mí me corresponde creo haber escogido una linda experiencia con todo esto que hemos aprendido de la salud pública regresaré a mi a mi a mi sitio en el cual salí que es la cirugía de corazón abierto haré academia me sumaré a la academia y haremos cosas interesantes buscaremos la forma de apoyar a la gente que necesita de cirugía de corazón abierto y bueno estaremos en el campo de la de la salud siempre ¿se fue satisfecho doctor? ¿satisfecho? ¿o hay alguna cosa que no le gustó? no no eso por lo contrario muy satisfecho me voy con las manos limpias me voy con el corazón latiendo como debe ser y me voy dispuesto a ayudar al país cuando sea necesario oiga doctor y en el tema de salud ¿tuvo algún tipo de empuje con el señor Borrero? porque Borrero supuestamente estaba a cargo créemelo yo a Borrero lo vi una sola vez en mi vida aparte aparte de que yo a Borrero lo conozco desde Cuenca desde mis épocas juveniles ¿ya? y incluso nos identificamos con Borrero porque me dijo Marcos tú ibas a Cuenca cuando eras de los Corvett que sí que no me acuerdo de usted pero en esa época usted tenía pelo pero en todo caso nos encontramos y le dije eso en esa época le conversé y le dije el país necesita hacer las vacunas señor vicepresidente meta la cabeza en eso para ver si el Ecuador hace las vacunas porque estamos en pandemia claro reaperturemos el Ligieta Pérez el instituto que alguna vez lo conversamos en tu programa pero no se hizo nada de eso esa fue la única vez que yo he conversado con Borrero de él no lo he visto más yo lo admiro es un gran neurocirujano es un hombre de gran prestigio ya que no debió haber sido tomado de esa forma si no haberse le dado una capacidad de reacción y de trabajo dentro de este gobierno es decir muy aparte de su capacidad profesional de pronto es algo muy distinto doctor el tema de la gestión pública o sea muy aparte que sea un gran profesional pero parece que en la gestión pública ahí faltó algo porque imagínese usted en el poder absoluto no poder hacer el tema de las vacunas chútica entonces si ya no pueden ellos con el poder absoluto que puede hacer usted ¿qué puedo hacer yo? Nelson le llevé un video de un ecuatoriano que vive en los Estados Unidos que es un genio de la vacunación ya que encontró los exosomas exosomas como un transporte para cualquier vacuna que pueda ser inoculada el hombre ya se lo llevé yo personalmente traté de que esto se haga en el país fui a a las misiones internacionales visité la embajada rusa para ver si los rusos podían hacer la vacuna en el ecuador todas estas cosas las he hecho y lamentablemente hubiera querido tener ayer en mi presentación de 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 la revista de cuentas ya 28 minutos de una gran te digo una gran producción que ni yo mismo la había la había lo había pensado me quedé viendo mi video todas estas cosas hemos hecho ya porque el tiempo pasa desde las 5 y media de la mañana tú estás en la asamblea nacional con el frío de Quito dándole y dándole hasta que 11, 12 de la noche recién te vas a dormir entonces todas estas cosas en dos años son muchísimas cosas las que se han hecho hemos hecho la ley la ley de la ley de los 5 las 5 iniciativas el proyecto de gestión integral de riesgos y desastres eso también es mío de endemias y pandemias este proyecto fue el 24 de febrero ya donde se regula el sistema nacional de gestión integral de riesgos y desastres esa fue la primera ley que hicimos ya y que pasó pues a que la lleve el ministerio de gestión de riesgos ya está llevando una ley que yo hice ya para realmente normar la acción de los riesgos de pandemias y endemias que fue tan severo con nosotros ya y ahí todo lo que se ha desarrollado el habernos ingresado a un cuarto y habernos asignado en una en una en estos estados de excepción produjo muchas situaciones de tipo de estrés de depresión y de fobias pero doctor esa ley quedará para la próxima asamblea si esperamos gracias para la llegue un buen asambleísta sabes cuántas leyes hizo la asamblea anterior en la comisión mía ni una Nelson ni una ni una ley se hizo en la comisión de salud anterior toda la toda la asamblea nacional hizo 18 leyes 38 leyes en la asamblea nacional se está desprestigiando realmente y pagamos en esta asamblea nacional espero yo que la gente que vuelve a votar realmente encuentre los asambleistas que han trabajado y ojalá vuelvan a votar por ellos bueno y eso doctor dígame yo no estaré por favor no quiero ser yo yo no estaré definitivamente ojalá que los que vengan pero eso va a estar ahí en la comisión por supuesto ahí estará la ley de diabetes la ley del deporte Nelson hicimos 360 artículos sumé 18 proyectos del país todo el país intervino en la ley y la iba yo a presentar el día 28 de mayo iba a hacer la presentación a ustedes le cortaron la viada doctor usted está desvalado y este man viene y le corta la viada y se me queda el man le corta la viada y se me queda ahora mándale un mensaje a Guillermo y dígale oye Guillermo me cortaste la viada por hermano doctor y ahora que cree usted que merezca el país en las próximas elecciones para presidente asambleísta yo quisiera que se espera lo mejor estamos mal estamos mal porque estamos polarizados Nelson y la polarización hace mucho mal a la democracia este momento o son de los unos o son de los otros y los candidatos no establecen realmente conexión con el pueblo cada uno tiene sus propios intereses intereses unos económicos otros de figureteo otros de yo que sé filosóficos pero no hay nadie que diga al pueblo sabes que ahora sí cuando tú vayas a un hospital vas a encontrar todo te van a tratar como un duque como un rey cuando vayas tú a la plaza vas a encontrar las cosas más baratas cuando tú encuentres este cuando tú vayas a cualquier sitio vas a ir protegido nadie te va a hacer nada como le ocurrió en España como hizo en Chile por favor señores señores de policías los 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 carabineros de Chile les tenían terror la gente cuando los veían por la calle volvamos a a a a que los jóvenes no pueden andar solos por la calle claro pero vamos a recogerlos para el ejército hagamos que 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 la 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 concripción se haga en mayor cantidad para que esos jóvenes que no tienen opción en un año puedan entrar a carrera militar y estar más protegidos tener buena comida buena ropa entrenamiento incluso hasta hasta guiarlo hacia una hacia alguna profesión importante tantas cosas que hay mecánica eh tecnologías etcétera dentro de las fuerzas armadas gastamos un presupuesto inmenso del país en las fuerzas armadas las fuerzas armadas nos deben proteger y salieron tarde lamentablemente porque si esto lo hace el señor presidente después de la vacunación Lazo no se iba del país jamás claro 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 Lazo después de la vacunación hubiera hecho todas las cosas que ahora claro intenta hacer y que ahora las esté haciendo bien ya Lazo no se iba del país así nomás eso estábamos en eso estamos de acuerdo doctor en eso estamos totalmente de acuerdo Lazo ganó siempre le dijimos que tenía la gran oportunidad lo hizo bien todo el mundo lo reconoció tuvo llegó a tener el 70% de respaldo y ya después de eso pues ya ya el señor la debacle de él que no no pudo continuarlo el que se yo su para mí su estructura la estructura política que no pudo no pudo sostenerlo ok ya ok el hombre oye un hombre como Lazo no es un tonto un hombre como Lazo es un hombre que sabe ya que sabe comercio exterior que sabe comercio interior ya entonces lamentablemente hubo una estructura ahí que mandó los medios que cuando tú le pides algo no te lo hacen claro doctor en esa línea acá un saludo para Jorge Gallardo que nos escribe en esa línea doctor usted cree que Villavicencio o Topic serían como que las figuras que reemplazarían a alguien como Lazo le consulto porque acá Jorge Gallardo dice que hay mucha gente que o sea o ha habido mucha efervescencia por el tema de Topic y por el tema de Villavicencio que opinión le merece a usted estos dos nombres es Jorge Gallardo yo yo Gallardo el que está en el Banco Mundial no 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 es un usuario es un usuario ya yo yo Gallardo si es mi amigo el que está en el Banco Mundial este a ver son dos formas diferentes para mí este Topic es un bukele que estamos un bukele ecuatoriano que estamos tratando de implementar ya no lo conozco es un hombre de 40 años 40 años no significan muchos Velasco fue presidente a los 40 años exactamente y Kennedy también este su 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 perfil que me me dicen es un hombre pues graduado en unas grandes universidades ya habría que ver su temperamento no que temperamento tiene porque tú puedes inteligente manejar las armas y de repente comienzas a dispararle a todo el mundo pero no yo creo que es un hombre que tiene dinero no necesitaría ir a robar entiendo yo le están sacando muchas cosas ya y a todo a todo el que se presente a la candidatura le van a sacar más que sea cualquier la gente es así y las redes se prestan muchas veces para este tipo de mí que no más han dicho Nelson que no más han dicho de mí ya y sin embargo yo me mantengo ahí estoy tranquilo ya Villavicencio lo tuve cerca mío es un hombre valiente es valiente las cosas que ha dicho le puede costar hasta la vida claro que anda con protección sin embargo lo considero un hombre valiente pero dime esa valentía te hace presidente de la república capacidad de un presidente para conocer el país en cuanto a a sus estructuras más profundas ya o sea el manejo es un estadista es alguien que pueda sacar este país no 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 lo es entonces pero yo lo considero un hombre valiente un hombre que ha enfrentado al al correísmo y estas cosas deben ahora enfrentarse así para mí el país está polarizado en eso y se va al correísmo y al anticorreísmo otra vez porque siempre ha sido así va a llegar a ese punto ya o eres correísta o eres anticorreísta punto y ahí es donde se va lo vamos a topar en que los anticorreístas tendrán que subarse a uno solo y los correístas naturalmente del lado de acá lamentablemente siempre ha sido así la última elección también fue así y no salimos todavía de ese yo casualmente considero que es un anclaje que no nos hace bien es decir no poder no nos hace bien calificarnos como correístas o anticorreístas pero la verdad que está así en la Argentina Nelson cuando Perón hasta el momento se sigue hablando de Perón 50 años después ya y existe la carrera peronista y todo el que mi hijo de peronista mi nieto de peronista y mi nieto de peronista y entonces ese país no sale por eso por eso no sale ese país tan lindo casi mi segunda patria donde yo me formé en mi cirugía cardíaca en la Argentina tú ves todo el mundo hablando del peronismo y qué pasa con los presidentes actuales hacia dónde va la Argentina que fue una potencia mundial en algún momento doctor pero el hecho de seguir hablando del correísmo de una u otra manera sí demuestra que los otros grupos no han formado sus líderes para poder contrarrestar porque totalmente claro tienen que fortalecerse bueno porque Correa formó una nueva sociedad Correa hizo una sociedad correísta una sociedad que le dio todo que le abrió toda esa sociedad por eso esa sociedad mata por él claro no definitivamente definitivamente algo hizo bien en ese sentido doctor no hicieron eso trabajaron para su grupo así es ahí está esa es la respuesta qué nombre le suena doctor a usted de todos los que están ahorita Rabascal Villavicencio Yacu Pérez bueno Javier Herbas dice que ya no Freyle dice que ya no eso nada va Herbas qué nombre le suena a usted conozco a Herbas es un hombre joven un hombre que que pudo sacar un millón ochocientos mil votos y endosárselos al señor presidente actual ese es Herbas conquistó un grupo un segmento de la sociedad muy joven lo más importante de todo Herbas es un promotor económico un sembrador de creo que brócolis sí ese es su negocio ya es un hombre que conoce el agro que conoce la industria ya y pudo habernos sacado adelante me da una pena hoy día lo oí decir que no va a ser candidato Dios quiera este este es un tiempo este es un tiempo muy muy corto yo quisiera que Herbas llegue al 25 y el 25 será presidente ok muy bien gracias doctor por su tiempo esperamos verlo en otra oportunidad para seguir conversando sus palabras para despedirnos siempre a sus órdenes chao chao gracias muy bien mis queridos amigos ahí estuvo el doctor Marco Molina en esta última parte ex asambleísta ya bastante interesante super hiper pana de Guillermo Lazo lo ha reconocido ha reconocido que es amigo íntimo de Guillermo pero que también ha reconocido que lamentablemente pues no pudo mantener no pudo sostener lo que en su momento Guillermo lo logró en los primeros meses y eso nadie lo va a negar nunca lo hemos negado la vacunación 70% de respaldo y luego ya no logró no logró sostenerse ¿por qué? porque no es solamente de hacer una cosa sino de hacerlo siempre no es solamente de hoy tener un buen programa es tener un buen programa siempre podrás tener malos programas pero tú tienes la constancia de Lazo obviamente se iba a equivocar por favor o sea que presidente no se equivoca pero fallarle a la gente fallarle al pueblo yo le decía al doctor pero si a usted que es pana no le responde pues peor a nosotros si el man que es pana es de la juventud entonces en todo caso mis queridos amigos Herbas ya no va Herbas creo que se va a preparar para el 25 si usted me pregunta a mi creo que es un error debería salir porque la carrera política si no es de constancia te olvidas por eso es que hoy los coge recontra que adelantado al correísmo ¿por qué? porque el correísmo no para Correa no para usted lo ha visto a Correa que para no, no para nunca elecciones cayuntura opiniones denuncias obras trabajo no paran entonces acá vemos a un Otto Sonner-Hollner que está vacacionando que está viendo su vida y está bien pero que luego dice quiero ser candidato te jodiste vemos a un Jan Topic que ya van varias personas el señor Marco Molina lo dice no lo conozco pero hay que ver su temperamento Fernando Casado dice no quisiera hablar de Topic porque me da miedo o sea aquí el problema es que el presidente te infunda miedo y ahí estamos jodidos entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de Topic cuidado y nos equivocamos necesitamos un presidente fuerte sí de hecho a mí me parecería fantástico como ministro de defensa o encargado del SNAI o encargado de las cárceles creo que pondría mano dura pero aparte de eso hay un mundo aparte que tienes que saber gobernar con política pública aparte de la mano dura que es importante que la necesitamos es trabajo social es atacar a la inversión pública porque si no te regresa y aparte 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 yo no estoy de acuerdo en tener una guerra a la que yo no estoy preparado y muchos no estamos preparados queremos paz queremos paz ok gracias mis queridos amigos adiós